Ahí viene Y nacemos lo que podemos Cuando tenemos una duda Vamos a la fuente ¿Sabes quién cumplió 50 años y está en la línea? ¿Quién cumplió 50 años? ¡El señor Pichu Estraneo! ¡Me muero! ¡Pichu, bienvenido! Todavía me encuentran acá en un comercio Estoy terminando de comprar una cosita ¿Qué estás comprando, Pichu? ¿Eh? ¿Qué estás comprando? Vino, vino en caja ¿Vino en caja? Vino en caja No, mentira No seas así No seas así ¿Cómo andás, Pichu? Bien, ¿ustedes bien? Espectacular Ahora que te escuchamos mejor La música ¿Cómo? No, 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 ahora que te escuchamos mejor Queríamos saber, bueno, cómo se siente llegar a los 50 Y obviamente que no me vas a poder resumir 50 años en 15, 20 minutos o 10 minutos Pero digo, ¿cómo te encontrás a los 50 años? Trabajando de lo que te gusta, haciendo lo que amás ¿Cómo fue este sábado? Bárbaro, te digo la verdad, precioso Yo me encuentro bien, como decías vos Estaburando de lo que me gusta Me encuentro con Salud, que es lo más importante Y después, bueno, vivo en los viejos Un festejo muy íntimo con mi señora y mi nene Porque la nena en este momento me está estudiando Se nos fue a Londra a estudiar Así que bueno, un festejo muy tranquilito Porque no quise hacer una reunión muy grande Porque después más adelante la vamos a hacer Así están todos los amigos, están la hija Pero la verdad que pasamos lindo Fuimos, fui al teatro, llegué a mi viejo a la ciudad Pasamos bárbaro, la verdad Mirá qué bárbaro Y aunque mi viejo me vinieron de Montevideo Por supuesto, eso de allá Así que bueno, un festejo bárbaro Después el domingo a 5 de Icical también Bueno, hicimos una torta, festejamos Con los mustaches, nos dirigimos como siempre Así que la verdad, hermoso Me encuentro en un momento divino Familiarmente y también laboralmente Así que qué más puedo pedir Espectacular, el sueño del pibe El sueño del pibe, la verdad Pero siempre agradecido de las bases, de la esencia Que fue el carnaval uruguayo que le debo muchísimo A eso me refiero ¿Vos estuviste en Los Carlitos? Con el Fata Delgado, con Gerardo Nieves Sí, claro, yo estuve en Los Carlitos Yo empecé en Los Carlitos Empecé en el año 35, Cachito de León Fue mi descubridor Que dijo, mirá este pendejo por andar Le dijo, le dijo a mi padre Mi padre no me dejaba salir en carnaval Yo casi me muero Pero no seas mal Porque era muy chico Yo tenía 16 años En ese momento Eras muy chico para salir en carnaval 16 años tenía yo Entonces bueno, ahí este El cacho, bueno, hablé con mi viejo Y después de tanto hablar Bueno, decidió que me dejó salir Bien, ¿y cuándo arrancaste con Jugo de Colores Con Ana Laura Barreto? Mirá, ya arranqué en el Jugo de Colores Fue en el 94 En el 94, me acuerdo que me dijeron Para ser el Capitán Amianto Sí, el Capitán Amianto Claro, y después bueno, me dijo Che, te animás Había conducir con Ana Laura Que es una chica de 15 años Tenía re joven a Ana Laura Y bueno, ahí empezamos Estuvimos casi 5 años al aire En el Jugo de Colores Participó en algún capítulo El Colo Giannarelli Hoy están agitando una más Por ejemplo El Colo empezó con nosotros El Colo El Colo entró porque era Bueno, era todo amigo Y Benita, la hermana Salía con nosotros En Momosaple Y entonces como la conocíamos Le dijimos para participar Y dice Yo tengo mi hermanito Tengo mi primito Es el Colo Mi primito Que también le gusta Bueno, traélo Y se va a casar Se das cuenta Y no hay color Ahora el conductor no se ve Con Ana Laura Claro, con Ana Laura Y el Colito empezó con nosotros Haciendo una parodia Que se llamó María de la Escuela Es verdad No sabía eso Pero Ana Laura está igual Que arrancó el Jugo de Colores Creo Especionante Como dice Ana Laura Cómo se conserva Es más Están mucho más rejuvenecidas Yo digo No sé Qué tomas A la partida La juventud Están mucho más bonitas Están más joven Así que Y una alegría Que ella pueda también En ese grupo Que siempre fue lo que quiso hacer Así que Buenísimo Los compañeros Que hayan logrado eso Y después de aquel compañero El otro muchacho Que no me acuerdo El nombre Joaquín No, Joaquín Lo perdí un poco En un momento Sé que estaba haciendo salsa Creo que era profesor de salsa Pero no sé dónde está Él Es su familia En Bolivia Quizás Quizás está en Bolivia Y hubo un dato Que me sorprendió Vos conociste A Sebastián Almada En Jugo de Colores Porque fue a hacer un casting Porque Nacho Klitsch Se fue Claro Nacho Klitsch se iba Hacia el espacio En Nintendo En Nintendo El productor El productor Dice Che, mirá Hicimos unos casting Y nos gustaría Que le dijan ustedes A ver cómo les parece Que pueda ser el compañero Ustedes Si Bien la gente Nos dio libertad Bien Entonces yo vivo casi Sin caberrán Y me parece que De los que hizo el casting Me parece que más Digamos Tiene cancha Es verborrágico Y dice Bueno, les gustó este Dale Bueno, queda el Y a Sebastián Y a Sebastián Almada Bueno, que es la vida ¿No? Que increíble, ¿no? Ahora, amigos Inseparable Claro Y la verdad Es tantos años Hemos compartido cosas Escuchá, Pichu Este Sí Escuchá Puede ser que vos Porque sos peluquero, ¿verdad? Sí, sí, sí Vos le cortás el pelo A tu compañero Ahí en el canal Le trae cámara Claro Yo le cortaba En el canal 4 Le cortaba el pelo A los compañeros A los compañeros de los cámaras A los chicos de montaje A los hostilleros Y después hice lo mismo Cuando llegué al video más Le corté el pelo Mirá, te puedo decir Te corté el pelo A los corolas Totti No, no, eh A Yayo A Yayo ¿A Yayo? ¿Qué tenía? ¿Lo robaste? A un tiempo tenía pelo ¿Mirá? Increíblemente Sí Y después me acuerdo A quién fue que le corté También ¿A los orduro? Eh, no A los orduro no Pero Aquí en Apacho Creo que le hice un recorte Una vez también Sí Qué grande Sí, sí A varios, a varios Le metí ahí Tijera y máquina A un Salomone Volé No sé Escoltore Me mata Un escoltore me mata Sí, no, no, no Esos son más fallos Un Salomone muy cuidado El pelo además Un pelo muy cuidado Sí, 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 sí Escuchame Escuchame Pichu ¿Vos entraste a Videomache En el 98 Haciéndole una cámara oculta A Tinelli, puede ser? Sí, en Esquel fue eso ¿Fue la ruta que vos hacías De algo? ¿La ruta puede ser O me equivoco? En Esquel Fue en la ruta Ahí va la ruta, viste Yo le tenía que hacer Este, un Militar Era que Ah, un milito, sí Decía que no es claro Que no Me dejaba pasar Porque Supuestamente le decía Que se estaba robando Las ovejas del campo De ahí de Veneto Entonces Muchas gracias Entonces Este El loco Como que no No entendía Cómo 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 yo le voy a robar Las ovejas No, no A mí me están diciendo Tengo datos de buena fuente Y yo no lo puedo dejar pasar Le decía Sí Se lo puedo dejar pasar Si Si me hace un cast Y a mí me gustaría Estar en el show del chiste Le empezaba a cantar Un chiste horrible Y el tipo Lo tuvimos más de media hora Se entró a calentar A calentar Y De un momento Que explota Le tuvimos que decir Vos sabés que Picho Yo me acuerdo Pero clarito Se está saludando ahí Se está saludando ahí Sí, sí Se está saludando ahí Perdón Me acuerdo una anécdota La tengo clarita Porque me acuerdo Que lo vi en vivo Yo bastante chico era Este De aquella vez que saltaste Haciendo locutor Y rompiste el piso Sí Claro Eso fue En el año Noventa y nueve Noventa y nueve Cuando iba todos los días Claro Claro Eso fue En el año Veintinueve Hacíamos El show de locutor Que yo Me llamaba Juan Carlos El locutor Sí Y presentaba Los shows De Miguel Rodríguez Generalmente Sí Y algunos shows Que hacían Y en ese momento Me acuerdo que estaban Haciendo la parodia De Los Nocheros Yayos Y tres chicos más Que algunos eran Inclusivos Y eso Se llamaban Los Tras Machados Sí Y yo estaba presentando Y en eso estaba Con todo Y había Era como de acrílico el piso Sí Y el turco Que hacían tan grave Que la tengo ahí La tengo ahí ¡Ay! 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 Había Como una Bajosa Así acrílico Que estaba Como medio astillada Viste Y decía Sí Te vas a ir Alguien se va a caer Se va a romper Y decía Viste Yo no Para que 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 Y Saltaba Saltaba Y Se daba De rodillas Así Y En un amigo Vamos Carajo Con toda la Polenta Salto Así Que Cuando Quedo En rodillas Se Siento Que Hace RAAA Y Se va Para Para Lo que Fue O Y Aparte Tineni Se tiró A Matarme La Risa Y No Podían Creer Lo pasaban Varias Vezes En Cámara Lenta Y Después Espectacular Viste De Peter Cuando Toma Lino Si Si Viste Lo que Dice Antes Toma Lino Dice Prepárate Para El Tartic Cuerpo Escuchame Pichu Te quería Hacer Una Una Cos Vos Los Trabalenguas Del Locutor ¿Te Lo Sabías De Memoria O Lo Leías Atrás Del Telón Mirá Yo Lo Leía Ah Lo Leía Yo No Podía Creer Que Te Acordara De Todos Los Trabalenguas Y No Te equivocaras En Nada Insólito Algunos Leía Después Algunos Día Algunos Sabía De Memoria Por Ese Había Alguien Que Sabía De Memoria Que Hacía En El Más Supre En Caracato Pago Cuatro Caracato Pito Caracato Pato 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 Pero La gran mayoría La gran mayoría Yo me las leía Pero Te puedo decir una cosa Si Yo la etapa que más Más he disfrutado Y más disfruto ahora Es el 5 de Ificaz Eso te iba a preguntar ¿Te sentís más cómodo En 5 de Ificaz Que en Videomach? Olvidate ¿Pero por qué? Olvidate porque Videomach fue una etapa hermosa Pero nosotros Tenemos que estar Aquí a Tinelli Tenía Tinelli Algo A todos Entonces Había cosas que no podíamos hacer No teníamos tanta libertad Esto es un tránsito Y la gente dice Usted es tan loco Las cosas que hacen tan reloj Y sí Porque hacemos lo que nosotros queremos ¿Me entendés? ¿Me entendés? Hay una libertad Y un presidente Que vos 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 ¿Me querés? Ay no se te escuchó bien Se te recortó un poco ahí No sé qué pasó Perdón Los últimos 10 segundos ¿Te escuchás ahí? Ahora sí Ahora sí te escuchamos bien Eh Digo Que nosotros en 5 de Ificaz Tenemos una libertad única Una libertad que Es porque Es lo que queremos En medio más No En medio más Y a los que les gustaba a Marcelo Marcelo decía Esto sí, esto no Esto no me gusta Claro Entonces era un humor Muy muy popular Muy quizás básico Muy entendible Entonces acá nosotros Nos piramos Nos vamos a la mierda Milanesa con papas fritas Hacía vos La otra vez Claro Él decía Nosotros Ah, vos decías Él siempre decía Claro Él decía Esto es milanesa con papas fritas Muchachos Decía ¿Me entendés? Sí, sí Algo Que se entienda Que no podíamos Con delirios Y cosas Medias finas Porque el público Nuestro Era muy El pueblo ¿Viste? Claro Y bueno Y ¿Cómo Hacemos de todo? ¿Me entendés? Hacemos cosas Populares Cosas que Delirantes Cosas que son Hasta intelectuales Debería Esto Esto me Es todo lo que queremos Es a nosotros Claro Y que muchas cosas Muchos ex compañeros De video match De modo Que no No Porque ese hijo de puta Dice ¿Verdad? La expresión Dice Esto se hace Todo Lo que hacíamos Fuera de cámara O lo que hacíamos En los pasillos Lo que hacíamos En los camarines Cuando estamos esperando Hicimos muchas cosas Que no podíamos hacer En el video match Claro Y después En 5Ds Salieron A Flotey Hablando de personajes De 5Ds Hay uno que me encanta Que dice Cuando haces ¿Cómo? El personaje Es 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 Esa vez Sí Estaba con mi familia Estaba afuera Viste Estábamos No sé Y Pacho Y yo no Si estás viendo Susana Estaba en Susana Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo No que Pacho Que me decís Si no estoy viendo Tele No me vaya De nada Es el hombre Más chico del mundo No sabes Cómo habla Bien Para vos Bueno Al otro domingo Lo hicimos Con Pacho Yo hacía La mamá Y yo hacía Sí Señora Claro Quiero tomar Agua de tamarindo Con cacahuas Y sus pejoles Me preguntaba Cuántos años Quiero 25 Hace nada Y lo único Que decía Es que señora Sí Edward ¿Qué país te gusta? Eh Yo soy de Colombia Países bajos Señor Sí Me gusta mucho Las habituellas Los pejoles Me gusta ir Mucho al Pando Muy bien Escuchame una cosa Hacés un paralelismo Con la gente De De Calegro ¿Te acordás? Es Paltera Almada Adángelo Con todos los uruguayos Que se fueron Yo que sé Carlitos Braida Que ahora está En Bendita TV Allá en Argentina Almada Vos Álvaro Navia ¿Hacés un paralelismo O son distintas Generaciones? Son distintas Generaciones Totalmente Sí, sí, nada que ver Para mí Ellos fueron unos genios únicos Inigualables Sí ¿No? Eh Donde nosotros Este Aprendimos Fueron Grandes referentes A esto Claro Indualmente Nosotros nacimos Con el humor De eso En el de yo Veía Veía de Calegro Veía Antes de ser Plop Antes de ser Plop No me acuerdo Como me llamaba Pero Telecataplum Telecataplum Viste Yo veía todo esto Nosotros nacimos Con este humor Y que te digo Que el orgullo De estos monstruos Que en Argentina Son son ídolos Son próceres Bueno Brasa Almada Espalteo Redondo Perugo Raimundo Soto D'Angelo Frade Son Son próceres Los tipos De la reverencia Eran otras épocas Épocas que era Este Mucho quizás Más difícil De repente Porque ahora Se puede Porque hace cualquier cosa Esto es válido Ellos Tenían que ser Un humor Bastante blanco Bastante Fino Y lo lograron El argenio Y nosotros Es otra época También me parece ¿No? Por eso A veces No han comparado Varias veces No sé si somos comparables Para mí Ellos son Genios únicos Y nosotros Bueno Lo que tiene Es muy meritorio Que hemos Hemos logrado Quizás destacar ¿No? Acá en Argentina Que no es fácil Imagínate que Hay millones y millones Claro Este Me parece que De ese lado Sí te lo acepto Ahora Compararlo No creo Porque para mí Son genios únicos Son incomparables Y escuchame El uruguayo Como humorista Es bien recibido Está bien visto Por argentino Sí 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 El argentino Quiere mucho al uruguayo Ya de por sí No es recíproco Lamentablemente Con ellos ¿No? Es verdad Pero sí Sí Es así Pero nosotros Nos recontra Quieren Nos adoran Siempre están hablando Que divino Que lindo Ir a vivir Lo cuento Que lindo Que lindo Son los uruguay Que educados Que ellos Lo esperen mucho Y aceptan Claro Lo aceptan El humor Es más También No podían Querer Como nosotros Dicen Pero ustedes Son completos Loco Actú Acá en Tampaya y yo le explicaba, nosotros en el circo estudiábamos música, yo estudié guitarra, piano, la gran base que te da el carnaval, después te das cuenta que el carnaval es una cosa impresionante, si la sabés, digamos, es así, yo en el carnaval, yo aprendí todo el carnaval, entender a pararme en el escenario, a hablar, a hacer pausas, a saber repartir un texto, entonces estoy muy agradecido a esta escuela que me parece maravillosa. Ahí va. Pichu, te quería hacer una última, ¿me podés contar por favor, y ya te dejamos libre, tranquilo, no te jodemos más? Cuando conociste a Lacran, que vos pensabas que era joda, y después la anécdota en la parrillada de Nueva York con Lacran, por favor, ¿me la podés contar? Ah, sí, es exacto. No, pero cuando lo conociste, que vos pensabas que te estaba tomando el pelo. Claro, yo cuando lo conocí, me estaba ahí como chico, con Álvaro, con Braille, con todo ahí, claro, yo era nuevo, viste, tú se, viene un día a Lacran, yo te digo, mirá que gran, y dice, hola, ¿cómo estás? me dice, sí, vos sos de Montevideo también, yo digo, viste, hijo, me estás jodiendo, hablaba como Fernandito, viste, y yo le decía, sí, sí, le decía, sí, me está tomando el pelo en la cara, viste, ah, qué lindo, yo me gusta ir a Montevideo, ¿sabés a dónde? te pido otra vez, me dice, allá a Lacoste, no me acuerdo si era Atlántida o Parque del Plata, por ahí, Andul, no, mirá que bien, yo, hijo de puta, me estás, me estás haciendo el personaje a mí, y bueno, y ahí quedó, viste. ¿Y habla así? Sí, él habla así, así como dos, como dos o tres días, en la cuarto día le digo, este fue el madre, digo, oh, loco, hijo de puta, me estás tomando el pelo hace cuatro días, y digo, ¿cómo esto te estás tomando el pelo? Me dice, claro, si me habla como Fernandito, el boludo, no, Sarado, él habla así, me dice, habla así el tipo, no, me estás jodiendo, yo jodiendo la conversación, che, oí, tenés chiste para hoy, sí, ahí estoy viendo el chiste, me decían, sí, vos hablas así, le digo, le digo de frente, le digo, pero vos hablas así, sí, sí, claro, no es un personaje, me dice, caramba, esto es una garompa, claro, esto me chupo un huevo, es así el tipo, bueno, dicho sea así, que fuimos en el 99, la maratona nos lleva una semana a hacer video más a Nueva York, era mi primer viaje largo, no podía creer, estábamos ahí, bueno, entonces un día, bien cosa de Sudamericana, le vamos con una parrilla, no, allá estábamos, una parrilla, le decían, vamos con una parrilla, ayer me dijeron, que por ahí, por Manhattan, hay una parrilla argentina, y fuimos, fuimos, Alacrán, Sergi Donal, pajarrito, Álvaro Navia, Sebastián del Magalló, qué cuadro, sí, entonces agarramos, estábamos ahí, y pedimos, 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 venía el monstruo, y el tipo apuntaba, pero como que no hablaba, viste, cuando nos traen la cuenta, claro, nos mataron, viste, poniendo, 100 dólares cada uno, y Alacrán, lo mía el mozo, y entonces jodiendo, así, haciéndose, el jugador le dice, ah, cómo te gustó rompernos el logístico, y el tipo le dice, le pareció muy caro, maestro, era argentino, ¡Ah, era argentino! ¡Me puse, no cagaste! Muy bueno, estábamos muertos de risa, en ese polloquí, y así fue la cosa. Es genial, es genial. Estamos en corto tiempo, una más, me estoy acordando de una también en Nueva York, que estaba Harrison Ford, hace una película, puede ser. No, 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 Richard Gere, si nosotros pasábamos siempre por el Rockefeller Center, y estaba Richard Gere y Winona Ryder, aquí en Otoño en Nueva York. ¿Otoño en Nueva York? En el Rockefeller Center. Ahí va. Entonces pasábamos con las combis, entonces una le digo, che, pará, loco, mirá a ese Richard Gere, si apagaran a la gata, vamos a bajar, vamos a bajar, por lo menos a él, para saludarlo, dejá, bueno, bajamos, cuando bajamos, no, imagínate, todo el set de filmación, un montón de gente, y yo empiezo, ¡Richard! Tipo acá, en inglés, ya está filmando, y va, hay que me saluda, y digo, ¡Richard! Como cuatro veces, ¿en acuerdo, ves, cuando voy a Richard Richard? Tenía tres milicos atrás, y lo quería llevar en cana, me tiene que acompañar, y yo digo, no, pará, 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 digo, entonces agarra, en el quinto le dito a Richard, el tipo como, está podrido, se da vuelta, me hace el chavo, y le digo, ¡Ah! ¡Saluda Richard! ¡Saluda Richard! Y nos llevaron a una seccional, nos llevaron, claro, porque estábamos haciendo quilombo, y ahí le explicábamos que éramos, bueno, que estábamos haciendo video mal, argentino-uruguayo, bueno, en medio de lo dejaron salir, pero, no sé, bueno, un cachito encabamos, que éramos, bueno, que estábamos haciendo video mal, argentino-uruguayo, bueno, en medio de lo dejaron salir, pero, no sé, bueno, un cachito encabamos, por la pavada nomás. Pichu, Pichu, te vamos a despedir, pero antes, ¿te puedo pedir un favor nada más? Sí. ¿Podés decir, soy Pichu Estraneo, y escucho, hacemos lo que podemos, Pachu, 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 ¿algo así? Dale, ¿cómo no? Dale. Hola, soy Pichu Estraneo, y escucho, hacemos lo que podemos, le mando saludos. Bye, 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 bye. A Homero Simpson, ¿qué quieres? ¿Quieres tomar el beca? Ya. Sí, señor, las gracias. Pichu, feliz cumpleaños atrasado, te mandamos un abrazo grande, y cuando vengas a Montevideo, te esperamos acá en Garibaldi, Montecasero, cuando vengas, estás invitado. Dale, amigo, si tengo tiempo, con gusto. Vamos arriba, Pichu, te mandamos un abrazo grande. Dale, pausa, ya venimos.